La Tierra 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 Qué lindo está ese nene de Titi, mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias de escuela. ¿Cómo es? Mira, a ver. Que te doy un chancletazo. Una, otra. Me la voy a llevarla toda pa' un VIP. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que toita son mía. Una dominicana que jugaba bombón. Jugaba, jugaba bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas por una mansión. El día que me casé te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. 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 Pero ven acá muchacho. ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla toda pa' un VIP. Un VIP. Saluden a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ellas les metían. Un VIP. Un VIP. Saluden a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye muchacho, el diablo azaroso. Suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchacho, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme. Pero no puedo. Pero no puedo. Pero no puedo. Oh, oh. Yo quisiera enamorarme. Pero no puedo. Pero no puedo. Sorry, yo no confío. Yo no confío. Nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte. Hoy que hace frío. Y mañana te vas. Nah. Muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito. Ey. Y llevarse el crédito. Ya me aburrí. Hoy quiero un totito inédito. Hey. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga. Ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. Ey. No te enamores de mí. No te enamores de mí. Ey. Sorry, yo soy así. Ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga. Ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. No te enamores de mí. No. Sorry, yo soy así. Yeah. No quiero ser así. No. Ayodера del corazón. Oh, no. No. Hi. Oh no, 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 no. No, no, no. ¿Crees que la foto? ¿Qué? ¿Puedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me puede? ¿Qué? 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 ¿Qué es tu nombre? Jenga Tu nombre no es en la lista No te lo he visto ¿Qué? Motel 6 es justo por la calle Pero yo he visto aquí No, no te lo he visto No, no te lo he visto ¿Era vez? ¿Era vez que te lo he visto? ¿Era vez que te lo he visto? ¿Qué? ¿Se está ayudando? ¿Vale? 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 ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿La nombre? No te lo he visto No te lo he visto ¿Qué es su nombre? No te lo he visto No te lo he visto Pero yo no te lo he visto No te lo he visto No te lo he visto Creo que te lo he visto ¿O o es que tú? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Se está aquí? ¿Allá está aquí? ¿No? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.